Bienvenidos una vez más a la clase de Lengua y Literatura correspondiente al segundo parcial del primer quimestre. Quien les habla, Mr. Gary Espinosa, estará a cargo del tema del día de hoy. El objetivo de nuestra clase es usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos. Conozcamos y aprendamos el día de hoy sobre los adjetivos. Son palabras que se usan para calificar a un sustantivo, es decir, que expresan cualidades o propiedades del sustantivo al que acompaña. Les presento la siguiente oración. Las casas grandes predominan en la urbanización. Primero identifiquemos cuál es el sustantivo, que en este caso sería casas, ya que es el nombre que se le da a un elemento. Grandes, que es la palabra que está con rojo, es el adjetivo que acompaña al sustantivo casas, para darle ¿qué? Una cualidad específica, ya que recordemos que casas pueden haber de diversos tamaños, pero en esta oración se menciona que las casas son grandes, es decir, hay una cualidad al sustantivo que en este caso es casas. Los adjetivos son palabras variables, esto significa que pueden cambiar de género y número, género masculino, género femenino y número, singular o plural, dependiendo propiamente del sustantivo. Como en el ejemplo anterior vimos, que ese adjetivo está modificado en número, que en este caso sería plural, ya que se está hablando de varias casas. De acuerdo con su relación, con el sustantivo al que modifican y también con su significado, los adjetivos pueden ser de diversos tipos. Tenemos adjetivos connotativos o calificativos. Vamos a analizar cuáles son este tipo de adjetivos connotativos o calificativos. Estos adjetivos acompañan a ciertos sustantivos para describir o calificar lo que son, hacen o tienen dichos sustantivos. Por ejemplo, ese resumen es muy largo y confuso. Tenemos dos palabras que están con rojo. Esas dos palabras que ustedes observan allí son los adjetivos que están acompañando al sustantivo, que en este caso es resumen. Está mencionando la característica principal de dicho sustantivo. En este caso menciona que el resumen es largo y confuso. El abrigo morado es un regalo para Juana. En la oración el sustantivo es abrigo. Y el adjetivo calificativo es morado, ya que está dando una característica propia de este sustantivo, mencionando en la oración que el abrigo es de color morado. Los perros grandes ladran mucho. En esta oración el sustantivo es perros y el adjetivo calificativo grandes, ya que está mencionando una característica específica del sustantivo. Está mencionando lo que son, en este caso, los perros. Los adjetivos connotativos pueden agruparse en dos categorías, adjetivos específicos y adjetivos epítetos. Vamos a conocer cuáles son estas categorías propias de los adjetivos calificativos. Adjetivos especificativos. Estos adjetivos indican una cualidad que diferencia el sustantivo de los demás. Tenemos aquí, las chicas decidieron usar los vestidos largos para la fiesta. Entonces, observemos, el adjetivo especificativo, en este caso, sería largos. Vestidos es el sustantivo. ¿Qué es lo que está haciendo el adjetivo aquí? Está mencionando una cualidad que está diferenciando al sustantivo de los demás. Porque aquí en la oración encontramos también otros sustantivos. Compraron la salsa dulce. El adjetivo especificativo viene a ser dulce. Y el sustantivo salsa. Entonces, también está mencionando una cualidad que diferencia el sustantivo de los demás. Ya que salsa, pueden haber diversos tipos de salsas. Dulces, salsas amargas, salsas picantes. Entonces, le está diferenciando de otros sustantivos. Que en este caso podrían usarlo también en otras oraciones. Adjetivos explicativos o epítetos. Estos son usados básicamente en la literatura. Destacan características propias del sustantivo al que se están refiriendo. También se suelen colocar antes del sustantivo. Como por ejemplo, La negra noche está llena de misterio. En la oración el sustantivo es noche. Y el adjetivo explicativo, negra. Ya que está mencionando a sí mismo una característica propia. Y va antes del sustantivo. Por fin llegó el cálido verano. En este caso, en la oración, el sustantivo es verano. Y el adjetivo, explicativo cálido. Observen bien. Va antes del sustantivo. Y le da también la cualidad. Una vez que analizamos a los adjetivos connotativos. Esta vez le toca el turno a los adjetivos no connotativos. Son adjetivos que modifican, pero no expresan las características de los sustantivos a los que se refieren. Tenemos aquí un ejemplo. Todavía no sé cuál, pero veré alguna película. El sustantivo en la oración es película. Y el adjetivo no connotativo es alguna. Modifica en cierta manera al sustantivo, pero no está expresando una característica en particular. Tenemos aquí dos ejemplos. Ese tronco, nuestra casa. Ese es el adjetivo no connotativo que está modificando en cierta manera al sustantivo tronco. Nuestra casa, nuestra es el adjetivo no connotativo modificando al sustantivo casa. No le dan características en particular. Esa es la principal característica de estos adjetivos. Y por supuesto que en este grupo también encontramos adjetivos demostrativos, posesivos e indefinidos. Analicemos cada uno de ellos. Adjetivos demostrativos. Adjetivos tienen como función señalar un objeto o sustantivo. Con estos adjetivos se puede determinar la proximidad del sustantivo. Cabe mencionar que estos adjetivos no se tildan. Entonces, gracias a estos adjetivos nosotros vamos a señalar en qué parte están los objetos de los cuales estamos hablando. Es decir, su cercanía hacia el hablante. Préstame este resaltador. Este es el adjetivo demostrativo que está señalando una cualidad del sustantivo que en este caso es resaltador. Está mencionando la distancia. Entonces, si dice la oración Préstame este resaltador quiere decir que el objeto, el resaltador, está cerca del hablante. Creo que se subió en aquel taxi Aquel es el adjetivo demostrativo que está mencionando, señalando cierta cualidad al sustantivo taxi. Entonces, aquel está denotando que el taxi, que es el sustantivo, no se encuentra cerca de nosotros. Esos mapas turísticos son los que dibujaron los chicos. Entonces, claramente podemos observar que en la oración encontramos el adjetivo demostrativo que en este caso es Esos Ya que mapas es el sustantivo y está denotando que el sustantivo se encuentra distanciado del hablante Conozcamos la característica de los adjetivos posesivos Expresan o denotan posesión Estos adjetivos indican a quién pertenece un sustantivo Ya le entregué mi resumen a la profesora Mi es el adjetivo posesivo Y denota que dicho resumen en la oración le pertenece a la persona que está hablando Sus tías viven en Quito Sus es el adjetivo posesivo que menciona a tías En este caso es el sustantivo que le pertenecen a la persona que está mencionando esta oración Lo mismo sucede con la de acá Haremos la maqueta en tu casa Claramente podemos observar que tú es el adjetivo posesivo Adjetivos indefinidos Son aquellos que describen una cantidad imprecisa o aproximada del sustantivo al que hacen referencia No mencionan una cantidad específica Más bien destacan una cantidad aproximada que nosotros podemos darnos cuenta más o menos de cuánto se podría tratar Por ejemplo en esta oración Muchas especies de insectos están en peligro de extinción En el momento que escuchamos el adjetivo indefinido muchas Ya nos estamos haciendo una idea de que son varias bastantes especies las que se mencionan en esta oración No sabemos específicamente el número exacto pero sabemos que son es una cantidad grande Mañana visitarán el museo algunas personas Bien aquí el adjetivo indefinido es algunas personas el sustantivo dice algunas pero no menciona la cantidad específica Así que algunas es un adjetivo indefinido Nunca había probado tantos sabores de helado Adjetivo indefinido Tantos No sabemos ni conocemos la cantidad exacta Y bien el objetivo de la clase ha sido ese Hemos aprendido un poco más de los adjetivos y también sus tipos y hemos reforzado estos conocimientos con varios ejemplos